Hoy en día, ese don, por causa de ese don de profecía, mucha gente se ha hecho multimillonario. Han hecho abuso de ese don, manipulando. Por eso no todo el mundo tiene amor. No todo el mundo tiene paz. Hay gente que ahora mismo está hablando el lenguaje. Cuando salen de ahí, salen con machete. ¿Me doy a entender? Hay gente que está en la iglesia danzando hasta que no les pisen el callo. Si tú le pisaste el callo, ya son enemigos tuyos. Decir, no tiene el fruto del espíritu. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi gente. Bienvenido a este canal MalvinTV. Hoy estaremos haciendo un análisis en cuanto al don de profecía y estaremos analizando ciertos puntos que realmente son de gran importancia para la sociedad. Hoy tenemos por aquí al evangelista Argenis García que él estará aclarando unos ciertos puntos. Mi líder, voy a ir directamente al grano, como dicen. Dicen que en esta época no hay profeta. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso y cuál es su punto en cuanto a que si hay profeta hoy en día o a que si no hay profeta. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a esta vasta audiencia en esta hermosa hora. Damos gracias al Eterno, ¿verdad? Ya que el propósito, el fin de esta transmisión es de que las vidas sean edificadas a través de la palabra de Dios. Mira, hermano. Si nosotros vamos al libro de los hechos, la carta del apóstol Pablo, perdón, Efesios capítulo 4, verso 11, ahí habla de los cinco ministerios, los cuales son identificados con los cinco dones ministeriales. Ahí habla del ministerio de profetas. O sea, no podemos sacarlo de ahí. Si dice, y el mismo Señor constituyó a uno apóstole, a otro profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ahí están los cinco dones ministeriales. O sea, si no hay profeta, entonces no hay pastor. Si no hay profeta, entonces no hay evangelista. O sea, ¿cómo yo puedo afirmar que hay evangelista y no hay profeta? Si están los cinco en el mismo combo. Directamente es un combo, ¿verdad? Es un combo de cinco. Es cinco. Según el contexto, dice que sí, que el fin de los cinco ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. No hay uno separado de otro. No, no hay uno separado de otro. Bien. Es la finalidad. O sea, aunque usted sea profeta y yo maestro, o sea, todos tenemos un mismo propósito, es que la iglesia sea edificado, no es yo ser superior a ti. Dentro de este don de profeta, líder, existen muchas cosas que son un poquito complicadas, se podría decir así, porque hay personas que son guiados por Dios dentro de este don y hay otros que son manipuladores. ¿Cómo yo puedo identificar cuando una persona está profetizando de parte de Dios? No, porque ya cambiamos el tema, porque una cosa es ser profeta y otra cosa es tener el don de profecía. ¿Me entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo estaba perdido. No, el don de profecía es una cosa. Es decir, cualquier persona que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, en cualquier momento se le puede manifestar ese don, el don de profecía. Si nos vamos a primera carta del apóstol Pablo, en primera carta de los Corintios, capítulo 14, ahí habla, verso 4, dice el apóstol Pablo que el que hable lengua extraña, dice que como que habla para sí, se edifica para sí, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es decir, porque hable, profetizar es palabra, que usted está profetizando, cosas que la gente entiende. Ahí se está manifestando el don de profecía. El don de profecía. Pero no es profeta. No, eso no significa que sea un profeta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el ser profeta es un ministerio, pero el don de profecía, un don como tal, es un don de manifestación, pero el profeta por naturaleza tiene que tener el don de profecía también. No sé si me debo entender. O sea, es el combo. Ser profeta tiene que tener el don de profecía. No es como la antigüedad, como decíamos en otra ocasión. En el antiguo pacto, cuando Dios seleccionaba a una persona para ser profeta, Dios se manifestó, el Espíritu de Dios cuando venía sobre ellos, era que ellos profetizaban. Porque la palabra establece Pedro ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la profecía que Dios ponía en los profetas del Antiguo Testamento, era bajo una inspiración divina. Ahora mismo, ese mismo espíritu que lo inspiraba a ellos, ahora estamos en otra época, que es la dispensación de la gracia, donde cualquier persona puede que se manifieste el don del Espíritu Santo. Es decir, el don de profecía, aunque no sea un profeta. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los profetas antiguos, a los profetas de la dispensación de la gracia? No, la diferencia está era que la profecía del Antiguo Testamento, el pueblo era dirigido por los profetas, porque no había nada escrito excepto el Pentateuco. Cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los primeros cinco escritos por Moisés. O sea, no había más nada escrito. Los profetas, lo que ellos hablaban, eso se registraba. Pero ahora no, ya nosotros tenemos la mayor revelación que la Sagrada Escritura. La profecía más segura es la Sagrada Escritura. Es decir, que la iglesia no es dirigida por profecía ahora, porque nosotros tenemos ya la revelación. Ahora, la iglesia, cuando hay profecía, es para edificar al pueblo y confirmar lo que ya está revelado. No sé si me deben entender. Esa revelación es Cristo. Exactamente. Según Hebreo, capítulo uno, dice que Dios hablando con los hombres de mucha manera, dice que habló, lo último que habló fue a través del Hijo. Es decir, la última revelación de Dios para la humanidad fue Cristo. Eso fue la última revelación. Eso fue lo más poderoso. Por eso mismo dicen que no hay profeta. Porque en esa dirección, las profecías eran como en consecuencia. Tenían una secuencia. Una iba a la otra, pero toda en dirección hacia el nacimiento del Mesías. Sí, porque lo que pasa es, hay personas que toman el texto bíblico, donde dicen que los profetas llegaron hasta Juan, o sea, Juan el Bautista. Sí. No, no, no. Cuando la Biblia habla que los profetas llegaron hasta Juan, lo que está tratando de decirnos a nosotros, es los profetas que hablaron de Cristo, o sea, lo que profetizaron de Cristo, llegó hasta Juan. Juan fue el último profeta, verdad, que habló de Cristo y preparó el camino del Señor. Tuvo la gran bendición. Amén. De eso que se refiere ahora. Cuando ahora los profetas de este tiempo, de la gracia, no son, no andan en la misma dimensión de la profeta que era en tiempo. O sea, no tienen la misma, es decir, como la misma misión, porque la misión del pueblo que el tiempo era para corregir al pueblo en forma general, para advertir, para escribir. Es bueno que te aclare eso, porque ahorita las personas que están viendo el video lo apedrean. Usted dijo que no andan bajo la misma dimensión. No, cuando se dice de la misma dimensión, porque quieren confundir. No, no, porque pueden estar a un nivel de gloria, los profetas de hoy en día, pero la misión es diferente. No, no hablo de ese tipo de dimensión en cuanto a poder y unción. No, no se trata de eso. Lo que quise dejar dicho, no, lo que yo quiero dar a entender a la vasta audiencia es que la necesidad que había en el antiguo pacto y la necesidad que hay ahora no es lo mismo. No sé si me dio a entender en ese sentido que estoy hablando. Amén. Dios escogió un profeta para llevar el mensaje, pero esa profecía quedaba registrada porque no había nada escrito para que se guiara el pueblo a través de esa profecía. Pero ahora no. Ya nosotros tenemos la revelación escrita, es decir, la profecía más segura que la Biblia, dice Pablo, Pedro, perdón, segunda vez Pedro, capítulo 1, verso 20, dice que la profecía más segura es la que tenemos escrita aquí. O sea, ya nosotros, ya yo no necesito que un profeta venga y me hable. No, ya yo lo tengo escrito. Lo que yo necesito saber, lo que Dios quiere que yo sepa, porque la Biblia es la voluntad de Dios escrita aquí. O sea, ya nosotros, ya yo no necesito que un profeta venga y me hable. No, ya yo lo tengo escrito. Lo que yo necesito saber, lo que Dios quiere que yo sepa, porque la Biblia es la voluntad de Dios escrita aquí. No sé si me dé entender. Algo de lo que usted dijo es que me gustó mucho. Es que la profecía, la relación más segura, y la profecía más segura es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es difícil que nos engañen. Claro. Es difícil completamente. Es como que yo te preguntaría a ti, ¿qué tú quieres que Dios te diga? Hable la Biblia, Dios te va a decir lo que tú quieras. Me dé a entender. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Por eso, hoy en día, ese don, por causa de ese don de profecía, mucha gente se ha hecho multimillonario. ¿Cómo? Han hecho abuso de ese don. Manipulando. Pero manipulando la ignorancia de la gente. Exactamente. Porque cuando, si Pedro está diciendo que la profecía más segura que tenemos es la Sagrada Escritura, ¿qué yo tengo que hacer? Leer lo que está aquí. Hay una información que hay aquí que Dios quiere que yo lo sepa. Para no caer en eso. ¿cómo yo sé que una persona anda en el don de profecía? O un profeta está dejando, se anda dirigir Dios por la palabra de Dios. Ya, aquí está todo. Hay un don de discernimiento escritural. O sea, conforme a lo que ya tú conoces, lo que tú has leído, el Espíritu Santo te va a guiar en base a eso. Cuando algo no es de Dios o es de Dios. ha pasado mucho en cuanto a la manipulación de masas. Claro. Incluso, hay una profecía que tiene que ver mucho con la prosperidad. Porque la mayoría de la gente, en lo personal, digo que están en la carrera de la rata. La carrera de la rata es sencillamente que trabajo para gastar dinero, pero mis necesidades van en aumento. ¿Verdad? Por eso mi sueldo no me da. Entonces vuelvo al mismo ciclo. El ciclo vicioso. Estos profetas, líder, directamente hablando, son motivadores más que profetas. Utilizan mala motivación y ese tipo de cosas para decirle, qué sé yo, Dios hoy sana tu deuda. Eso es para... Quizás sea de Dios. Digo yo, líder. Quizás sea de Dios, pero, pero, disculpe que me robe tu minutico del estudio. Porque es que eso me duele cuando yo veo una gente haciendo este tipo de profecía, pero no hay un cambio en la vida de la persona. Exactamente. ¿Me entiendes? Es la finalidad del don. Esa es la... La finalidad del don es que la gente se edificada. ¿Qué significa la palabra edificación? Ahí es que vengo. Cuando tú comienzas una construcción, lo primero que tú haces es una zapata para que cuando venga un ventarrón, tenga un sustento y la casa no se caiga. Esa es la palabra de Dios. Cuando hay una profecía, edificarte, o sea, de tal manera que cuando llega una prueba, tú resistas. Hugo, hubo... Disculpe que lo voy a anunciar a sí mismo. Benny Hinn. Benny Hinn tenía un mensaje de prosperidad, pero después salió en un video más para adelante retratándose de eso. Exacto. Que era consciente de lo que hacía, que él manipulaba la masa con el fin de lucrarse. ¿Verdad? Porque oye lo que pasa con eso. Sí, yo he visto eso también. Sí. Benny Hinn era un hombre de Dios, hermano. Terrible. Un hombre de Dios. El asunto es que hay una parte emocional del ser humano, ese yo, que el enemigo número uno, ni siquiera es el diablo, el enemigo número uno que tiene el cristiano se llama el yo. Eres tú mismo tu peor enemigo. Entonces, ya hay un compromiso con una masa de manifestar cierta unción y ya llegó a un extremo a un punto que ya no puede salir, que tiene que seguir manipulando. No sé si me dio a entender. Y llegó a ese extremo, pero aún sabiendo lo que él estaba haciendo. Pero gracias le damos a Dios que antes de morir pudo arrepentirse. Pudo arrepentirse. Que eso es lo que Dios quiere realmente, que el hombre se retrate de sus malas obras. Pero muchas personas fueron víctimas de esa profecía falsa. Fueron víctimas de ese abuso. Entonces, líder, cómo uno puede, usted dijo una forma que es juzgar por la palabra de Dios a este tipo de gente. Claro. Pero yo sé que hay personas que no tienen el hábito de lectura. ¿Me entiendes? Pero más o menos esos fuegos extraños, ¿cómo uno lo puede identificar? Porque a veces, digo, el diablo hace señales, prodigios y todo eso. Claro. Pero para uno no caer en ese tipo de engaños, ¿cómo uno puede, qué sé yo? No, porque ahí es que vengo al asunto. Cada miembro tiene un pastor, se supone, y hay gente que salen de su iglesia, ni siquiera permiso al pastor le piden. O sea, andan. Repita eso. Que hay personas, que esa es la realidad, que hay gente que anda buscando fuego, donde quiera que está ahí, un retiro metido allá, una actividad metida, pero el pastor de esa oveja no sabe dónde está metido. No tiene conocimiento. No tiene conocimiento, porque se supone, si yo tengo un pastor, el pastor es la guía espiritual, es mi guía espiritual, y él me va a ayudar a mí, a decir, ni las cosas que están mal y las cosas que están bien, porque no todo lo que brille es oro, no todo lo supuestamente fuego es Dios tampoco, no toda la manifestación es Dios. Entonces, ¿cómo yo identifico eso? Para eso tengo un pastor para preguntarle, y él me va a guiar. Por eso mucha gente está cayendo en error ahora mismo. ¿Por qué hay mucha gente que está siendo manipulado? Pero la prosperidad es mala, no es mala, no, la abundancia tampoco es mala, porque Dios es un Dios de abundancia, un Dios de riqueza. Ahora bien, es la forma de manipular, la forma de enseñarle a la gente eso. ¿Me doy a entender? Esa psicología humana que la Biblia no muestra de esa forma, es algo espiritual, o sea, no algo psicólogo, algo psiquiatra, como se puede manipular a la gente. ¿Dónde está la gente que bueno, que yo lo respeto, que son gente de éxito, que en su mundo de empresa, de compañía, han alcanzado el éxito, pero ¿qué pasa? El error más grave que han cometido, muchos líderes, es tratar de traer esa psicología dentro de la iglesia y que para hacerla crecer, esa psicología de que de éxito, como para tener éxito aquí dentro, no, aquí quien opera, quien añade, es el Espíritu Santo. Libro 12, 8, capítulo 4, verso 38, y el Espíritu de Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser sabros, quien añade a la gente dentro de un lugar, el Espíritu Santo, no soy yo, no es que yo hable lindo, no es que tenga mucha profecía, que predique, no se trata de eso, el Espíritu Santo es quien convence, cuando hay una palabra, donde se predica el Evangelio, el Espíritu Santo convence a la gente de pecado, entonces por eso que hoy en día hay una distorsión de lo que es el don de profecía y la gente más atacada son los profetas porque los profetas, por no decir la mayoría, pero la mayoría de los profetas de este tiempo, lo que están haciendo alarde de que son profetas, o sea, Dios ni siquiera te ha dicho a ti que tú digas que tú eres profeta, cumple con el ministerio, o sea, cumple con el don que Dios te ha dado simplemente, cumple con eso, Dios te dice una palabra, da la palabra y ya tranquilo, no, se quedan en el lugar para que lo alaben y ahí viene la gente ofreciéndole dinero y es el problema por eso que caen en apotasía, por eso hoy en día casi no se creen en los profetas, si hay profetas de Dios, yo lo creo porque la Biblia lo dice, en la gracia dice la palabra que el apóstol Pablo habló de un profeta llamado Agabo, que Agabo fue un profeta, nadie habla de eso, en la gracia el apóstol Pablo dijo que un profeta llamado Agabo profetizó de que venía una gran hambruna en el tiempo de Pablo, Pablo convertido y sin embargo llegó la profecía se cumplió, un profeta dice, también Silvano era un profeta y dice los profetas en el libro de los hechos, estos profetas están en la gracia, en la gracia estamos hablando, la Biblia lo dice textualmente, profeta, me doy a entender, entonces, ahora lo que pasa es que se ha distorsionado tanto este don, que la gente casi no cree en el don, si yo creo en el don, en el don ministerial de profeta, pero también creo en el don de profecía que es un don de manifestación, que cualquiera lo puede tener hermano, eso es así, Amén, Ministro, dentro de lo que es el don de profecía, también se mueven lo que es fuegos extraños, usted puede especificar más o menos a qué se refiere con fuegos extraños, ese término de fuego extraño, es el término, la palabra fuego extraño, a lo racional, lo de fuego extraño, se entiende como que estaba invocando algo que no era de Dios, una brujería, estaba invocando al diablo, a los demonios, algo extraño, pero a Dios no era, sí, porque es para enfocarnos en el fuego extraño, el libro dentro del Pentateuco, en el libro, en el libro de Número, me parece que está capítulo 10, donde habla de los sacerdotes que entraron al templo, los hijos de Aarón, dos dios de Aarón, y dice que ofrecían fuegos extraños, la palabra fuego extraño, es un fuego que Dios nunca había recibido, la primera vez que se registra como fuego extraño, Dios lo identifica como fuego extraño, porque se acostumbraba a darle una ofrenda al Señor, el fuego que Dios recibió, eso era como un olor agrato, un olor fragante al Señor, ¿verdad? Recibido por sus sacerdotes, pero esta vez vemos que Dios percibe un fuego extraño, pero el fuego extraño no es lo que se está quemando, sino la vida que estaban llevando en ese momento los dos sacerdotes, no sé si me entiendes, entonces Dios percibió en ellos, en su alma, que se cree que eran borrachos que estaban, eso es lo que se cree, según el texto, el contexto, nos da a entender que eran ebrios, porque Dios le había prohibido que bebieran vino, al sacerdote le prohibió rotundamente, entonces da a entender que ellos bebieron vino y entraron en esa condición y Dios percibió fuego extraño, lo consumió, dice que el fuego de Dios descendió y lo consumió. Ellos no estaban llevando lo que es las reglas. No, violaron totalmente, fue una violación, entonces, porque la palabra fuego extraño significa todo lo malo, todo lo que te llega a la mente que es malo, eso es fuego extraño, pero entiendes, porque algo extraño, algo que tú no, algo que tú no conoces, algo que da miedo, algo que da pánico, algo que no, o sea, que es difícil que un humano lo conciba. Algo, algo que, que cae mucho en debate, líder, es, por ejemplo, la dispensación de la gracia a lo que es el tiempo de ojo por ojo, diente por diente, el tiempo y la ley. Los profetas llevaban un estilo de vida, incluso, esa gente perecieron porque no estaban cumpliendo con lo que se requería en ese momento, pero, ahora como estamos en la gracia, mucha gente quiere obviar lo que son los sacrificios, no hablo de que hay que matar a un becerro porque ya Jesucristo vino y fue, como que dices, ese sacrificio perfecto ante los ojos de Dios, ya no hay que sacrificar cabra, ¿verdad? Entonces, líder, la gente quiere obviar, o sea, hice como demasiado en gracia y cree que, por ejemplo, hacer los sacrificios como ayuno y ese tipo de cosas ya no se pueden hacer porque estamos en la gracia, ya disfrutamos de tanta gracia que el poder de Dios tiene que descender porque ya Jesucristo subió. Gloria a Dios. Todavía es posible, o sea, para cierto ministerio, quizá Dios le hiciera ciertas restricciones. Cuídeme de caer en la religiosidad con esta pregunta que estoy haciendo. No, no, usted es lo correcto, es una pregunta excelente para este tiempo moderno. Digo, el tiempo que estamos en el moderno, Hay gente en los montes. Tiempo postmoderno estamos viviendo. Hay gente en los montes que está buscando a Dios en los montes feos, en cenizas y ese tipo de cosas. Yo no lo busco. Sí, sí, sí. Yo no lo busco. Si ellos tienen la oportunidad de hacer lo que lo hagan, ahora el problema está no es yo estar metido en el monte ni poniéndome cenizas ni un saco de silicio como le llaman en la antigüedad, un saco negro de silicio. Si no, el problema está es cuando yo quiero distorsionar la Sagrada Escritura. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra no son, es como un tipo de sacrificio pero es parte de mi herramienta para yo fortalecer mi espíritu. No sé si me va a entender. Si yo descuido eso en mi vida, eso es parte de mi herramienta porque Dios es espíritu y para tu poder tener un contacto más de cerca con el tu espíritu tiene que estar más por encima de tu carne. Eso vendría siendo lo que Efesios 6.10 dice armadura espiritual. Es como una herramienta que lo fortalece espiritualmente. Son herramientas es para ayudarte a ti pero realmente el ayuno no es para darte poder. Eso no es la finalidad ni la oración ni tampoco la lectura de la palabra. Es para moldear tu carácter porque cuando se habla del fruto del espíritu se habla del carácter de Cristo revelado en la persona. Por eso no todo el mundo tiene amor, no todo el mundo tiene paz, no todo el mundo tiene paz. Hay gente que ahora mismo está hablando el lenguaje cuando salen de ahí salen con un machete. Me doy a entender. Hay gente que están en la iglesia danzando hasta que no le pisen en el callo y tú le pisaste el callo ya son enemigos tuyos de si no tienen el fruto del espíritu tienen manifestación espiritual que son muy diferentes. Para una gente mire hermano los sacrificios del antiguo testamento era necesario porque todo todo perdón era sombra de lo que se había de manifestar. Todo era un simbolismo. Ahora bien en este tiempo hay que hacer sacrificios no de animales no. Ahora yo te voy el sacrificio que tengo que presentar de acuerdo a Romano capítulo 12 verso 1 y le vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo dice el apóstol Pablo santo agradable al Señor que es nuestro culto racional ahora es nuestro cuerpo que tiene que ser sacrificado pero para qué nuestro cuerpo tiene que ser sacrificado con la única finalidad para controlar los deseos de la carne que hay en nosotros nuestra concupiscencia esa es la finalidad ahora cuando se mantiene eso en control entonces el espíritu de Dios se manifiesta en nosotros con más libertad me doy a entender para eso el ayuno la oración la lectura de la palabra y la integridad a lo que usted está haciendo ser íntegro directamente usted está diciendo que ese tipo de cosas nos ayudan a echar raíces exactamente a profundizarnos y a morir al yo sí porque mayormente cuando carecemos de raíces es cuando somos víctimas circunstanciales ejemplo como usted dijo me pise en el callo ya yo me voy de la iglesia ya me voy de la iglesia me fui por fulano el pastor no me dio la oportunidad no me dio la oportunidad sí porque los cristianos de este tiempo son una oportunidad también de agua de azúcar si no le dan una oportunidad no vuelven a la iglesia pero sin embargo el origen de la iglesia como nace dice que la gente daba la vida por Cristo mataban a cinco se convertían diez mataban diez se convertían veinte me doy a entender el que se convertía sabía lo que se tenía que era para la muerte ahora no hay una cosa que fortaleca más la fe de un creyente que es una persecución exactamente Dios utiliza la persecución para que su iglesia se ponga activa no es cosa del diablo es Dios que la permite por eso Dios sacó la primera iglesia la iglesia primitiva la sacó de su confort con una persecución porque ellos se acomodan en Jerusalén pero la profecía era ustedes me cuando venga el Espíritu Santo ustedes me serán testigos primeramente ¿dónde? en Jerusalén luego en toda Judea luego en Samaria hasta lo último de la tierra pues yo se quedé en Jerusalén ah ustedes se quedan ahí Dios levantó la persecución el primero que quitaran del medio a quien fue a Esteban lo matan automáticamente lo mataron entonces el pueblo se dispersa y vemos la gloria de Dios en diferentes partes que habla de los dos hechos un Felipe un evangelista en Samaria metió lo que Dios le había dicho en Samaria predicando sanando a los enfermos la gente libertando ahí se encontró con un brujo que tuvo que convertirse también y había una necesidad terrible porque cuando Pedro salía a predicar eran 3 mil exacto un mensaje el segundo mensaje de Pedro se convirtieron alrededor de como 4 mil personas o 5 el mensaje de Pedro literalmente era Cristo exacto un mensaje escrito céntrico y como estaba sentado dentro del pueblo judío pero eso es lo que no se ve por eso estamos dando el estudio bíblico actualmente porque lo que se ve que yo era yo hacía y era yo ese yoísmo ese ego egolatría egolatría tiene que morir en nosotros y usar malas sagradas escrituras eso que yo era si está bien tú eras que Cristo te libertó eso está bien pero que el mensaje no se centre en ti el mensaje se centre en la persona de Cristo si todo mensaje no no circula en la persona de Cristo es un mensaje vacío aunque tenga aunque tenga el testimonio más grande que Dios lo resucitó de los muertos que lo sacó del cementerio si Cristo nota alrededor de ese testimonio es un testimonio vacío porque si Abraham le dijo porque si Abraham le dijo en el Hades al que era rico aunque se levante uno de los muertos no creerán tú sabes lo terrible que es eso una gente que tiene 10 días muertos y se levante de los muertos y me diga a mí que el infierno es real y yo le diga a ese muerto no eso es mentira lo que está relajando oiga eso es terrible eso hermano es fuerte entonces entonces dice Abraham a Moisés y a los profetas tienen eso es un estudio aparte no es para resaltar no no porque es para resaltar que todo gira a la persona de Cristo es decir claro claro si no si Cristo no está todo lo que se hace en vano y algo que yo notaba mientras que odiñaba la escritura es que cuando Cristo expulsaba un demonio decía sal sal de él si pero cuando los apóstoles expulsaban un demonio tenían que hacerlo en el nombre de Jesús si claro eso es terrible porque eso fue lo que Jesús le dijo en mi nombre echarán fuera demonio eso fue lo que el Señor le dijo entonces no hay otro mediador entre Dios y el hombre que no sea él Jesucristo hombre que han dado una mediadora ahora que dice que es Jesucristo cuál es esa le llaman Melquisede le llaman esa señora esa era esposa de un hombre que vino aquí me parece que para el año 2000 2004 2005 por ahí llamado Jesús Luis Miranda ese hombre murió de un cáncer él decía que él era el anticristo primero dijo que él era Cristo después dijo que él era el anticristo ahora la esposa de él dice que él es Cristo encarnada que él encarnó en ella sí que Jesús es ella ella es Jesús ella es Dios que hay que escucharla a ella eso es falso profeta eso es falso profeta exacto engañando a la gente pero lamentablemente la Biblia está escrita y la profecía tiene que cumplirse a muchos engañarán aún los escogidos y aún si fuere posible a los escogidos pero esos son los escogidos que no que no tienen raíz bueno los escogidos hermanos ya otro tema aparte para poder profundizar porque cuando se habla de escogidos ahí en el texto sagrado no se refiere al pueblo de la iglesia el pueblo evangélico o aquellos que han aceptado a eso se refiere al pueblo judío ok ok porque nosotros no somos escogidos nosotros somos llamados a nosotros la Biblia nos llama a los gentiles porque la palabra iglesia significa llamado de fuera eso es lo que significa la palabra iglesia tú estás en el cristianismo porque fuiste llamado por Dios si Dios no te hubiese llamado te hubiera afuera Dios me llamó a mí cada persona que está dentro de la iglesia fue llamado por el Espíritu Santo y convencido por el mismo de si fuimos llamados y nosotros acudimos el llamado acudimos el llamado y por eso pertenecemos a una iglesia que hoy en día se llama el cuerpo de Cristo ya es un tema que más profundo se puede tratar pero es por eso que Jesús le dice a Pedro a Pedro me acuerdo Mateo 13 verso 16 el evangelio de Mateo donde Jesús le dice a Pedro Pedro yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre la verdad que tú acabas de decir que yo soy el Cristo sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia y la puerta del ADE no prevalecerá contra ella pero lo malinterpreta empecé que arriba de Pedro que fue en Pedro que se edificó la iglesia si la iglesia estuviera edificada sobre Pedro no existiera la iglesia yo estuviera echando demonios fuera en el nombre de Pedro no es que no existiera porque que un humano no iba a funcionar porque algo espiritual tenía que ver un líder que haya vencido y ese líder ¿quién fue? el único Jesús exacto fue el que venció y en ese nombre y en ese nombre que estamos trillando pues bien hablando de la profecía eso era terrible mi hermano eso está acabando con la gente en este tiempo a esa persona para que no caigan en potasía ¿qué mensaje usted me le puede dar? que no caigan en lo que es el falso la falsa profecía y ese tipo de cosas mándenme un mensaje un consejo más idóneo que yo podía transmitir desde este lugar santo desde este lugar santo un mensaje que envío a cada uno de mis hermanos que estamos luchando con el pecado en esta tierra luchando con las tentaciones luchando con las adversidades y las ofertas satánicas en esta tierra el mensaje que yo le puedo dar y la exhortación es para no caer en apotasía y en esta garra del enemigo es ser obediente a sus líderes no ver cualquier video busque recomendaciones para ver las redes youtube o sea para ver cualquier información no vea cualquier cosa y todo lo que usted vea examínalo por la sagrada escritura de acuerdo a la doctrina que a usted se le está enseñando en su congregación amén esa es la palabra clave tampoco no brinque a todos los lugares en todos los lugares no está Dios manifestado no todo lo que brille oro no todo el que está profetizando viene de Dios amén porque estos dones suelen manipularse por los hombres así que la intención del Espíritu Santo mismo es que tú seas edificado y seas bendecido y prooperado en todo el sentido de la palabra cuando nosotros somos íntegro a la sagrada escritura así que Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que esta palabra sea de grande bendición para ti y para tu familia Dios te bendiga mi hermano amén le invito a que se suscriban al canal y compartan estos estudios bíblicos y que no dejen cualquier pregunta que quizá usted crea que a mí se me capó para en la siguiente entrevista realizársela al líder bendiciones mi gente